Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este su canal vlog de animales hoy como de costumbre conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas se puede sacar a pasear a un gato doméstico guía y consejos para hacerlo recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción ahora sin más comencemos que tan necesarios son los paseos para los gatos domésticos los gatos son animales que en la naturaleza tienen territorios bastante extensos los cuales pueden llegar a superar varios kilómetros a la redonda es por ello que es tan importante que nuestro gato pueda tener interacción con el mundo exterior si un gato se queda encerrado todo el tiempo en el apartamento no va a poder aprender ciertas habilidades esenciales como por ejemplo congeniar con otros gatos además de esto toma en cuenta que si has tomado la decisión de no esterilizar a tu gato este va a sentir una fuerte urgencia para salir a la calle la mejor manera para evitar que tu gato se contagie de enfermedades de transmisión sexual o entre en peleas con otros gatos callejeros es que salga contigo a la hora de pasear esto lo puedes lograr mediante el entrenamiento de tu gato para que camine a tu lado o el uso de un arnés de protección beneficio de sacar a pasear a un gato doméstico constantemente toma en cuenta que un gato feliz es un gato activo por ende los gatos que tengan más energía van a ser aquellos que van a llevar una vida más plena y más feliz incluso aunque tu gato sea bastante flojo y este pase mucho tiempo del día durmiendo este va a apreciar mucho el tiempo que le des si lo deja salir a la calle cuando un gato sale hace que este tenga contacto con el resto de elementos del ambiente va a conseguir olores que no son conocidos por él va a poder ver cosas que no ve desde su casa y así va a poder experimentar un contacto más cercano con animales a los cuales debe estar acostumbrado para poder llevar una vida tranquila por ejemplo uno de los puntos más importantes que necesita una persona que tiene gatos y quiere sacarlos a pasear es que estos sean capaces de llevarse bien con los perros del vecindario la mejor manera para hacer que los gatos se viven bien con estos perros es familiarizarlos a través del entrenamiento ¿Cuáles son los materiales que necesitamos para pasear a un gato? pasear a un gato no es tan distinto de sacar a pasear a un perro puesto que los materiales que se necesitan son de fácil obtención usualmente para poder sacar a pasear a nuestro gato no vamos a necesitar más que un collar un arnés y una cuerda muchas veces las cuerdas ni siquiera necesitan el arnés sino que simplemente se amarran directamente al collar toma en cuenta que hay una gran cantidad de personas que prefieren un acercamiento o un problema natural y es por ello que le enseñan a sus gatos a caminar al lado de ellos y a darle su atención para que así los gatos respondan fácilmente ante el llamado de su dueño ¿Qué cuidados debemos tener con nuestro gato mientras lo paseamos? la mejor manera para hacer que tu gato te preste atención es llevando comida es por ello que usualmente los expertos recomiendan que lleves un poco de pienso seco o un poco de comida mojada ya que si tu gato se distrae y empieza a ir muy lejos de ti puedes llamar su atención y este vendrá buscando comida ¿Hay algo que pueda hacer si mi gato no quiere pasear conmigo? realmente si tu gato no desea pasear contigo lo mejor que puedes hacer es no forzarlo los gatos son animales increíblemente inteligentes y susceptibles a cualquier estímulo emocional que fuerza sobre ellos es por ello que si tu gato no quiere pasear contigo lo podrás notar de manera casi inmediata pasear es una actividad que puede fortalecer mucho la relación con tu gato sin embargo si anteriormente no has realizado los pasos para consolidar una buena relación de confianza con él pasear no va a ser una tarea fácil si te ha gustado el contenido apóyanos con tu like o comentario y suscríbete a nuestro canal de youtube recuerda activar la campanita de notificaciones así sabrás inmediatamente cuando hayamos subido un nuevo video hasta la próxima